muy buenas gente y bienvenidos un nuevo vídeo de este let's play de the space 3 estamos encarando la recta final de este juego ya estamos recopilando las partes de roseta que resulta ser que era una alienígena vamos a ver qué nos quedaba porque vale nos quedaba el trocito de geología vale habíamos vuelto al principio habíamos pateado espérate por aquí he visto el semiconductor a ver vamos a hacer los dos trajes a ver si tenemos algo para mejorar teníamos recordemos el traje de legionario que nos iba de puta madre traje del guerrero vale la duración vale y sólo nos queda por mejorar esto genial y ya lo tenemos todo a tope muy bien a ver pues vamos a ver aquí el banco vale a ver que teníamos vale aquí teníamos a ver daño más dos a ver espérate daño más uno aquí podemos a ver es que me dan vale lo ven lo total vale hostia el tungsteno este hostia este hace falta tungsteno ¿sabe? no tengo mucho tungsteno a ver vamos a hacer esta fabricar equipa fabricar equipa vale aquí sí que tenemos todo vale la vamos a dejar así y ya está bueno esta de hecho la tenemos súper bien vale lo vamos a dejar así perfecto a ver que tenemos aquí estamos perfectos tenemos de todo por cierto tenemos alguna cosa acelerador de raíles ¿no? bueno eso no nos mejora nada y el toro de fracción vale vale si tenemos la arma que nos va de puta madre no sé para qué las vamos a tocar venga vámonos aquí ah vale cooperativo vale hostia o sea que acceso a almacén vale pues nada pues a joderse no pasa nada algún día ya jugaré con alguien en cooperativo vámonos esta arma tío va de puta madre a ver a ver núcleo de corte a ver tenemos aquí robot aquí tenemos que ir por aquí no por aquí vale pues vámonos a meternos por aquí se ha pegado un tiraco ¿sabes? aquí vale un amento un cuerpo muy bien hombre putos colgaos tío mira con su máximo a ver bueno aquí estamos encontrando cositas venga vamos a continuar bueno de munición al principio sufría mucho pero tío con el tiempo cuando hemos ido mejorando las armas y hemos sabido ir aguantando con la con la remachadora y esto vale no no había escuchado ruiditos la verdad es que la munición sobrada eh tenemos dos pedazos de armas que flipas tío vale aquí nos va a salir enemigos míralo ya le he visto aquí arriba de esos que embisten eh mierda coño coño cabrones eh joder con la musiquilla así que pone nervio a ver joder joder ¡Gracias! Venga, sacad la cabecita, que os voy a meter una que os vais a flipar. ¡Hostia! ¡Madre, que los parió! ¡Cuatro que me he llevado! ¡Puta madre, tío! ¡Vamos! Vamos a ir directos hacia aquí. A ver quién es el majo que viene ahora a embestir, ¿sabes? ¡Joder, tío! Vale, tenemos que ir por allí. Vale, pues nada. Un artefacto. Vamos a leer el 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 artefacto. ¿Otra vez? ¡Hostia! ¡Hostia! Me la he llevado, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿No te quieres morir? ¡La madre que te parió! ¡Puta madre, tío! ¡Puta madre, tío! ¡Puta madre! 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 ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Puta madre! 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 Pero aquí tiene pinta de poderte hacer una pedazo de arma, que flipas, tío. Muerte abrasadora. Por cierto, vamos a ver... Vale, tengo llaves de tungsteno para parar un tren, tío. Venga. Venga. A ver, fabricar de nuevo, a ver qué tenemos aquí. Armazón compacto. A ver, motor militar. Poner un potente revolver. Poner una remachadora, no hay piezas. Núcleo de corte. Esto no sé. A ver. Núcleo de plasma. Vale. Esto no lo voy a hacer, me lo voy a cargar porque ahora no voy a perder el tiempo con esto. No sé si tengo las dos armas. A ver. Desmontarse. Venga, vámonos. Venga, si no le doy, pues no se va a abrir, claro. Tengo que venir hasta aquí, ¿no? Tengo que venir hasta aquí, ¿no? múmolos. Que Asistente de metsada. Un disparo. Es bajista. Mejor un правда. No me importa lo que que... Seque. Va, sí. vale, hay que estar atento a los ruiditos y para atrás y aprovecharemos y pararemos a hacer la misión secundaria esa vale, a ver, por cierto, ¿qué misión era? explorar la instalación debería explorarlas, pues eso es lo que vamos a hacer para que vengan los cabezones esos con patas a ver a ver si tengo detón, tengo detengo, yo tengo detón que no voy a salir con vida lo he hecho con un sordado, sordado de primera como mola, tío, este caso, tío artefacto vale, vamos a leerlo y luego vamos a coger esto y vamos a marcar esta como la principal y luego vamos a coger esto y vamos a marcar esta como la principal no te flipes vale, 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 sí que podemos hacer el codice recordemos que se cargó Mahat vale, y tenemos aquí la secundaria perfecto, pues vamos a hacer esta vamos para allá vamos para allá aquí la secundaria es para tener en cuenta, no son misiones muy fáciles aunque te dan objetos y cosas interesantes trajes trajes tengo para mejorar el de rey lo que me quedaba me falta transductor joder mierda yo que pensaba solo en el tungsten a ver si con el robot este 400 no, eran de transductor vale, entonces a ver transductor vale con esto del era 51 a ver en principio ahora debería de poder hostia me falta otro vale venga eh ahora sí pues eso tendremos ya el de rey todo mejorado jaja vale, ya estamos estamos a full maestro del de rey maestro del de rey venga eh misión opcional eliminación de residuos joder que oscuro está esto tío, me da un mal rollo que flipas tío mata cualquier cosa que haya sobrevivido a la purga bueno ostia cojo no 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 jaj no 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 jaj ¡Uy! ¡A ver qué fuerte son, tío! ¡A ver! ¡Para general Mahat! 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 bueno un milagro de que aquí no haya salido nadie vamos nos cagando hostias que esto está minado sabe otro ascensor Joder Coño Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos 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 para arriba Vámonos para arriba Tenemos que bajar abajo Vámonos para arriba 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 Vale, pues, esto ya lo tenemos hecho. Gracias por ver el video.